Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este seminario online sobre finanzas sostenibles. Soy Rafael Damborenea, tutor del área académica en New Business School y también director y profesor del máster de finanzas en modalidad presencial. Veo que hay muchos conectados. Algunos de vosotros me alegra porque sois alumnos de finanzas. Está bien que acudáis a estos seminarios para reforzar los conocimientos que veis en el máster. Voy a quitar la cámara para tratar de no ralentizar o ralentizar lo menos posible la presentación. Y bueno, como comenté el año pasado, cuando organizamos este seminario sobre la educación en el Día de la Educación Financiera, que se celebra hoy el 4 de octubre, el año pasado se celebró el 5 de octubre. Esto es una iniciativa impulsada desde 2008 por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el objetivo de fomentar la educación financiera. Y vuelvo a poner las mismas reflexiones que la otra vez. La Fundación Pricewaterhouse y la Fundación Contea hicieron un informe que se titula ¿Por qué educar en economía familiar y empresarial? Lo podéis buscar por internet. Y se ve que el grado de coherencia o la estructura de los contenidos en todo lo que tiene que ver con la formación financiera de nuestros jóvenes aquí en España es muy mejorable. De hecho, los jóvenes españoles obtenían una calificación de 30 sobre 100 frente a Reino Unido o Países Bajos que obtenían calificaciones más altas. Esto es un problema que haya en cultura financiera y por eso con esta serie de seminarios lo que tratamos es de acercaros las finanzas con independencia de que seáis alumnos de finanzas o de otras especialidades. Pero haceros ver que las finanzas con independencia de que queráis trabajar en el sector o no están en vuestro día a día. Cualquier persona que tenga unos ingresos es ya una empresa con patas. Tiene una cuenta de resultados y tiene un balance de situación y tiene que tratar de maximizar su valor y hacer una asignación óptima de los recursos. Por lo tanto, no hay excusas para no formarse en finanzas, aunque sea de una manera sencilla. ¿Cuáles son los problemas derivados de no tener una educación financiera? Pues en algunos informes ya se ve como los jóvenes que no tienen educación financiera son más propensos a los juegos de azar, a ser víctimas de las casas de apuestas, de acabar desarrollando alguna enfermedad como la ludopatía. Podemos ser también víctimas de estafas. Es decir, si no entendemos bien a qué productos financieros podemos acceder como inversores y la rentabilidad propia a ese tipo de productos, cualquiera nos podría decir oye, si me dejáis vuestro dinero, yo os garantizo una rentabilidad del 100% en un mes y sin ningún riesgo. Si vosotros no tenéis la formación suficiente como para decir, eso es imposible, eso nadie lo podría hacer o el riesgo de hacerlo es muy elevado, bueno, pues podemos acabar siendo víctimas de estafas. Y luego también es importante formarse en finanzas para no depender el día de mañana del Estado. Aquí en España ya sabéis que nuestro sistema de pensiones está quebrado. La gente de mi generación o más jóvenes, pues asumimos que el día de mañana no vamos a tener pensión y bueno, que vamos a necesitar nuestros propios ahorros que hemos puesto a trabajar en los mercados financieros para el día de mañana poder ser independientes. Así que por todas estas razones creo que es importante formarse en finanzas. El lema de este año, del día de la educación financiera, es tus finanzas también sostenibles y de ahí pues que vayamos a hacer un seminario centrado en inversiones socialmente responsables. También para todos aquellos que os incorporáis nuevos este año a este tipo de seminarios, deciros que el que organizamos el año pasado, que fue un éxito, que gustó mucho, mucha gente me pidió la presentación, lo tenéis también disponible para ver en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, que se titula La paradoja de la baja volatilidad, se puede ganar más en los mercados financieros arriesgando menos. Esto los que sois alumnos de finanzas lo vemos en el módulo de teoría financiera, pues bueno, aquí lo acercamos para el resto. Y además en este seminario que organizamos el año pasado, enseño alguna herramienta útil para buscar acciones que cumplan esos criterios. O sea que luego tenéis ahí una parte interactiva. Bueno, empezando por el tema que nos ocupa, que es este de las finanzas sostenibles, yo lo he titulado presente y futuro de las inversiones. Lo primero que nos tenemos que preguntar, o la reflexión que suele surgir cuando se hablan de finanzas sostenibles, es, sí, es verdad, las finanzas sostenibles son una moda. A mí eso no es una frase que me guste porque yo creo que una moda es algo pasajero. Sin embargo, llevamos ya bastante tiempo hablando de finanzas sostenibles. No creo que sea una moda y los datos apuntan a que esto es una realidad que ha venido para quedarse y vamos a ver después cómo ya hay incluso regulación en este sentido. ¿Por qué hago esa pregunta de si realmente es una moda o una realidad que nos preocupa? Porque si cogéis el último informe de riesgos globales de 2020 que elabora el Foro Económico Mundial, vais a ver que en el top 10 de riesgos, tanto por término de probabilidad como por término de impacto, los que más preocupan son al final los riesgos medioambientales. Es decir, ya veis que por término de probabilidad en el top 5 tenemos riesgos medioambientales que son los que llevan esa señal verde y en el término de top 10 por riesgos de impacto no son los cinco medioambientales, pero al menos sí se cuelan tres medioambientales entre ellos y luego pues alguno más, como por ejemplo arma de destrucción masiva. Pero bueno, ya veis que a nivel mundial, en términos de riesgo, empieza a tener mucho peso la parte medioambiental. ¿Por qué esta realidad nos preocupa? Pues porque estamos viendo cómo las emisiones de carbono han aumentado considerablemente. Fijaros este dato, incluso después de la pandemia, las emisiones en el tercer trimestre de 2020, cuando se supone que todas las economías estaban paralizadas, paralizadas en algunos países igual empezaban confinamientos siguiendo la estela de otros países que también nos habíamos confinado. Es decir, la economía no se movía, pero sin embargo es curioso cómo las emisiones fueron superiores a las del tercer trimestre de 2019. Es decir, viene una pandemia que lo para todo y aún así seguimos contaminando más que cuando no había pandemia. Es una cosa curiosa y esta noticia es de hoy mismo. Ya se ha visto cómo la demanda de combustibles fósiles supera el máximo marcado en la pandemia, dice el titular, asesta un revés a la lucha contra el cambio climático. Pese a todos los compromisos que tienen todos los países o empresas por tratar de ser menos contaminante, vemos que la realidad es que no, es que seguimos contaminando. Otro mapa que también se empieza a ver mucho en diferentes conferencias es ese que habla del estrés hídrico. Fijaros cómo el incremento de la demanda de agua va a acabar creando problemas de suministros en muchos países que hasta ahora no tenemos ningún problema en cuanto al suministro de agua. Por ejemplo, aquí en España hay zonas que pueden tener un estrés hídrico mayor que otras, pero no es un problema. Sin embargo, ya para 2040 veis cómo la mayor parte de los países empiezan a tener un riesgo entre moderado, alto o extremadamente alto. Es decir, que dentro de no mucho vamos a ser testigos de cómo empieza a haber problemas de suministro de agua. Y luego, por último, para ver que esto no es una moda, también hay que constatar esa pérdida de la biodiversidad y degradación de los ecosistemas. Según ese estudio de WWF, en los últimos 50 años la población animal se ha reducido casi un 70%. La reflexión es, ¿le interesa al planeta un cambio? Parece que sí, pero yo creo que todavía queda mucho por hacer. Nos podemos remontar a la cumbre de Río en los 90, posteriormente al protocolo de Kioto, ya en el siglo XXI ese acuerdo de París, la Agenda 2030 a las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, finalmente, cambios regulatorios que se están incorporando en la industria financiera como el reglamento SFDR que vamos a ver después. Toda la presentación va a girar en torno a lo que son los riesgos ESG, que son los tres pilares de las finanzas sostenibles. ¿Qué significa cada una de estas letras ESG? Pues lo veo... Continuando... 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 Teniendo en cuenta, por ejemplo... No sé si me habéis perdido ahí por un momento la presentación. Vale, perfecto. Creo que ya me escucháis. Pues bueno, tendríamos que ya el regulador, tanto a los bancos como a las aseguradoras, les exige que haga modelos estresados teniendo en cuenta el cambio climático. Ya no es solo decir cómo un banco puede enfrentarse a una situación de recesión económica, sino también cómo se podría enfrentar a una catástrofe natural. Pensad que si se materializa una catástrofe natural, pues bueno, una aseguradora que tenga aseguradas casas de muchos clientes, si se destruyen esas casas, la aseguradora va a tener que hacer frente a esas pérdidas económicas. Tendríamos la S, que son los riesgos sociales, donde hablaríamos de, por ejemplo... Me dice Diego que no se ve la presentación, no sé si los demás la estáis viendo. No, Rafael no se ve. A ver, ahora. Ah, vale, perfecto. Ahora sí. Pues tendríamos esta S, que hace alusión a los riesgos sociales, donde hablaríamos de las condiciones laborales que tienen las empresas, por supuesto evitar el trabajo infantil, la discriminación, tanto por raza como por religión, la igualdad de género, por ejemplo, en los consejos de administración de las compañías cotizadas. Y por último, tendríamos la G, que hace alusión a los riesgos de gobernanza. Aquí incluiríamos en gobernanza, en buen gobierno corporativo, todo lo que tiene que ver con transparencia. Pues la remuneración a los directivos, saber cuánto gana el directivo de una compañía y si es mucho o poco en relación con otras compañías del mismo sector, si realmente ese directivo merece esa remuneración para el valor que está generando a los accionistas. Toda esa parte de sobornos, corrupción, conflictos de interés, fiscalidad, donde tributan las empresas. Esto también es importante, ¿no? Una compañía puede estar en un país, pero mediante empresas, pantallas o lo que sea, tributar en un país con una fiscalidad más ventajosa y por lo tanto con sus impuestos no está contribuyendo al bienestar de ese país. Hablaríamos aquí de ciberseguridad, fraudes contables, todo lo que tiene que ver con prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Estos serían un poco los tres pilares de las finanzas sostenibles y cómo invirtiendo en empresas que cumplen estos criterios, tratamos de reducir al máximo posible estos riesgos y en consecuencia tratamos de hacer un mundo mejor, por así decirlo. ¿Por qué es importante invertir en empresas que cumplen con criterios ESG? Porque como podéis ver, todos estos activos que tienen un mandato socialmente responsable presentan una popularidad creciente y lo más normal, como os explico ahí, es que se vaya a multiplicar en los próximos años. Fijaros cómo el crecimiento en activos socialmente responsables desde 2006 hasta ahora ha aumentado de forma exponencial. Ocurre lo mismo con los flujos de capitales que están yendo a parar a todo este tipo de productos que invierten en empresas que son socialmente responsables o en emisiones de deuda que tienen como objetivo, por ejemplo, contribuir a tener un impacto positivo en el medio ambiente. Tanto en la parte de renta variable como de renta fija, vemos que el interés es creciente. Quizás con algo más de volatilidad en la parte de renta fija, no es una tendencia tan creciente como en renta variable, pero desde luego es una tendencia que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Preguntas que igual os estáis haciendo alguno. Bueno, todo esto está muy bien. Está bien contribuir con nuestro dinero a invertir en empresas que buscan algo bueno para la sociedad, pero muchos, igual sobre todo los financieros, estaréis pensando, oye, pero a mí esto me va a dar más rentabilidad que invertir en activos tradicionales, me va a dar menos, bueno, pues si cogéis algún índice que incorpore empresas que cumplen criterios SG y lo comparáis con la evolución de un índice tradicional, yo aquí en el ejemplo os pongo el índice de la bolsa de Nueva York, veis como cuando el mercado sube, el índice socialmente responsable sube más que el propio índice de la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, ese mito de que si invertimos socialmente responsable, sacrificamos rentabilidad frente a la inversión no socialmente responsable, es mentira. Como os digo ahí de media, los fondos sostenibles tienen una rentabilidad igual, pero en muchos casos superior que los fondos tradicionales. ¿Qué es lo que me interesa a mí como inversor? Que si yo invierto en algo, cuando el mercado suba, pues que mi fondo suba más. Y cuando el mercado caiga, que mi fondo caiga menos. Eso es lo que ocurre un poco con los índices socialmente responsables. Cuando el mercado está arrojando rentabilidades positivas, nosotros nos beneficiamos de un diferencial mayor. Fijaros que el índice de la bolsa de Nueva York en estos momentos, pues no llega ni siquiera a un 2,5% y aquí ese índice que tiene compañías socialmente responsables de Estados Unidos, pues llega a superar incluso el 5% de rentabilidad. Cuando llega la crisis del coronavirus y los mercados financieros se desploman, la caída de la bolsa de Nueva York o del índice de la bolsa de Nueva York es de prácticamente un 37% y el índice socialmente responsable también cae, pero cae menos que ese índice de referencia. Por lo tanto, cuando el mercado detiene su caída y empieza a subir, al índice verde le va a costar mucho menos volver al punto de partida que al índice azul. Así que te vas a seguir aprovechando de esa ventaja, esa capacidad de resiliencia que muestran las empresas socialmente responsables frente al conjunto de todas las compañías. Como señalo ahí, también tienen menor riesgo de caídas o de bajadas de precio. Eso no significa que si tú inviertes en empresas que son buenas para el planeta, no te vayas a librar de caídas. Tenemos una crisis sanitaria que ha derivado de una crisis económica, todos los mercados financieros de todo el mundo se desplomaron, todas las empresas cayeron. Ahora, lo que es cierto es que esos índices o esos fondos que invierten en empresas socialmente responsables cayeron menos que los índices en su conjunto. Y también, ya ha habido muchos estudios, viendo cómo se habían comportado los fondos socialmente responsables durante la pandemia, pues bueno, como hemos visto, han sido más resilientes. Y también me parece importante, no solo desde el punto de vista inversor, sino de cara a vuestro futuro laboral, esto va más orientado a todos aquellos alumnos de finanzas, el tener formación sobre finanzas sostenibles o que el día de mañana, después de finalizar vuestros estudios de posgrado, lo incorporéis, os va a dar acceso a puestos de trabajo cualificados que ya empiezan a verse y que tratan sobre cómo gestionar estos riesgos SG. Yo siempre digo que todos tenemos que partir de una formación universitaria, después hacemos una formación de posgrado, los alumnos de finanzas, pues os especializáis en finanzas y la cúspide, la pirámide, lo que os va a diferenciar en el mundo laboral sería toda esa parte de las certificaciones profesionales. Ya en materia SG están empezando a aparecer certificaciones tanto de CFA en inversión socialmente responsable como DEFAS, que es la Federación Europea de Analistas Financieros, que es la certificación CESGA para analizar empresas desde un punto de vista socialmente responsable y ver cuáles cumplen y cuáles no cumplen. Y desde el punto de vista del asesoramiento ha salido la certificación EFASG Advisor, que es para asesorar a los clientes, para gente que quiera trabajar en banca privada o en gestión patrimonial, si un cliente quiere invertir de forma socialmente responsable, tener los conocimientos necesarios para darle un asesoramiento adecuado. Y de hecho, pues bueno, ahí tenéis algunas ofertas, ¿no? Tú en LinkedIn introduces el término ESG, que antes prácticamente no aparecía nada. Ahora cada vez más, todavía es residual, pero irá aumentando con el tiempo, pero ya por lo menos empiezan a aparecer ofertas laborales relacionadas con riesgos ESG, tanto a nivel de consultoría como managers de sostenibilidad. Ahí tenéis director de ventas para toda la parte de ESG y finanzas sostenibles. Y son empresas grandes, Pricewaterhouse, Standard & Poor's, AXA. Es decir, para los que estéis estudiando finanzas, el día de mañana no descartéis las finanzas sostenibles como un complemento más para abriros puertas en el mundo laboral. Vista esta pequeña introducción, vamos a hablar del contexto regulatorio. Esto viene a reforzar lo que decía al principio, que yo no creo que sea una moda, porque una moda es temporal y es que además ya se ha metido una parte regulatoria. Cuando algo tiene una regulación detrás, es porque eso realmente va en serio. Aquí en Europa ha salido ese reglamento 2019 barra 2088, que seguro que alguno ya conoce por sus siglas en inglés, SFDR. Y este reglamento lo que viene a exigir a las gestoras de fondos de inversión es que empiecen a incluir riesgos de sostenibilidad en sus decisiones de inversión. Así que las gestoras de activos lo que tienen que hacer es categorizar a los fondos según su nivel de sostenibilidad. Aquí, para que nos entendamos de qué productos son sostenibles y qué no, en el ámbito de las finanzas, vamos a hablar de los que tienen un objetivo de inversión sostenible, que sería ese artículo 9 del reglamento SFDR, los que promueven objetivos medioambientales o sociales, que sería el artículo 8 del reglamento SFDR, y, finalmente, los que no son sostenibles. Por lo tanto, si queremos invertir de forma socialmente responsable, todos aquellos fondos categorizados según el reglamento SFDR como artículo 6 no serían de nuestro interés. Tendríamos que buscar aquellos fondos que cumplan o con el artículo 9 o con el artículo 8. ¿Cuál es el problema en la implementación de este reglamento? Pues que todavía falta desarrollar la taxonomía, porque aquí podemos entrar a un debate qué es sostenible y qué no es sostenible. Es decir, os pongo, por ejemplo, el caso de Repsol. Repsol es una compañía petrolera, concluiremos que el petróleo no es lo más respetuoso con el medioambiente, pero, sin embargo, Repsol, en su plan estratégico 2021-2025, quiere ser una compañía que llegue a las cero emisiones de carbono en el año 2050. Es decir, es una compañía que ahora es contaminante, pero tiene un objetivo para dentro de muchos años ser una compañía completamente diferente y no emitir carbono a la atmósfera. Claro, yo puedo defender esa postura y deciros, la inversión en Repsol sería una inversión socialmente responsable porque es una compañía que está comprometida con el medioambiente, pero vosotros igual podéis tener una visión diametralmente opuesta y también tener razón de decir, bueno, está comprometida con el medioambiente, pero ahora mismo es una compañía contaminante en un sector, digamos, controvertido o polémico desde el punto de vista medioambiental. Esta falta de taxonomía, estas lagunas que hay en torno a lo que es sostenible o que no, ha llevado a muchas empresas a implementar una práctica mala y que seguro que vosotros habéis visto alguna vez, que es lo que se conoce como Greenwashing, que es, yo soy una empresa contaminante, se ve muy bien en el dibujo que os pongo en la diapositiva, tengo una fábrica con múltiples chimeneas que no hacen más que emitir humo contaminante a la atmósfera, bueno, pinto las chimeneas de verde y ya da la sensación de que soy una empresa ecológica. El problema sigue estando ahí porque es una empresa contaminante. Si vais al supermercado y cogéis productos, vais a ver que términos como eco o bio están regulados. Tú, para que un producto sea ecológico, sea biológico, hay una regulación detrás. Si la cumples, te darán esa etiqueta. Sin embargo, hay otras empresas que como saben que no cumplen con ello, dicen, bueno, pues yo a mi producto le añado el término natural o le añado el término verde o incluso le pongo el envase verde y así al consumidor le doy una sensación de que yo soy una empresa comprometida con el medio ambiente o ecológica y nada más lejos de la realidad. O en el caso que nos ocupa, en el de las inversiones financieras, hay fondos de inversión que como saben que las compañías ESG tienen o empiezan a tener o a captar más interés por parte de los inversores, dicen, bueno, yo tengo un fondo que no tiene un mandato de inversión socialmente responsable, es decir, sería artículo 6 según el reglamento SFDR, pero como tengo alguna compañía que es socialmente responsable, voy a tratar de apoyarme en esa inversión para vender que mi fondo es socialmente responsable. Esto sería también una práctica de greenwashing o incluso empresas que presumen de que sus productos no contienen X sustancia cuando esa sustancia lleva tiempo prohibida. Imaginad que vais a comprar una casa y el que os vende la casa, la promotora inmobiliaria, se jacta de que las casas no tienen amianto. Dices, hombre, estaría bueno, el amianto pues ya se ha demostrado que es un producto cancerígeno que es nocivo para la salud, antes se utilizaba en construcción, incluso en construcción naval, pero ya ahora está prohibido utilizarlo en construcción. Si una empresa presume de cumplir con la ley como una ventaja competitiva, es una empresa que te haría sospechar. Pues bueno, esto podemos encontrar en el ámbito de la inversión socialmente responsable. Hay falta de taxonomía, hay ciertas lagunas y hay empresas que se aprovechan de esta moda para tratar de vender a los inversores que ellos invierten de forma socialmente responsable cuando igual no es así. Veremos más adelante cómo diferenciar productos que son socialmente responsables de aquellos que no lo son. Algunos datos. Menos del 1% de los activos bajo gestión en Europa están etiquetados, es decir, no se sabe si son socialmente responsables o no y apenas el 25% cumplen con los artículos 8 y 9, es decir, que solo un cuarto del pastel sería inversión socialmente responsable, el resto todavía no. Yo soy optimista, yo pienso que esto se va a revertir, yo pienso que el día de mañana el resto de fondos ocupará una parte muy pequeña y el grueso de la tarta serán fondos socialmente responsables. Es más, pienso que llegará un momento en el que no habrá debate sobre si invertir de forma socialmente responsable o no, sino que todas las gestoras de activos invertirán de forma socialmente responsable y los únicos fondos que quedarán que no son socialmente responsables serán, no sé, fondos muy específicos de bonos ligados a la inflación, los llamados fondos del vicio, es decir, fondos que directamente por mandato invierten en compañías tabacaleras o, por ejemplo, de bebidas espirituosas, casinos, apuestas, juego online, esos son los denominados fondos del vicio, pues bueno, por mandato seguirán teniendo exposición a esos sectores. Ahora, la gran mayoría, si no la práctica totalidad, invertirán de forma socialmente responsable. Eso también traerá ciertos problemas a la hora de valorar empresas porque las empresas más comprometidas con la sociedad acabarán cotizando con primas, es decir, más cara con respecto al resto, porque serán esas compañías que todo el mundo querrá tener en sus fondos que prácticamente por obligación acabarán invirtiendo de forma socialmente responsable. Se han creado algunas etiquetas de diferentes países como Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Austria, para, digamos, catalogar a un fondo de inversión como sostenible. ¿Qué es lo que yo creo que haría falta? Dejar las certificaciones nacionales, donde yo supongo que la mayoría tendrán los mismos criterios, y empezar a crear una etiqueta a nivel supranacional. Por ejemplo, aquí en Europa, la Unión Europea haga una etiqueta con una regulación común para todos los países que certifique que un fondo de inversión efectivamente es socialmente responsable y está invirtiendo en compañías buenas en términos medioambiental o social o de gobierno corporativo, o si es un fondo de renta fija que invierte en bonos, pues que efectivamente ese bono esté comprando bonos verdes, es decir, que el dinero de esos bonos vaya a financiar proyectos que tengan un impacto positivo en el medioambiente. Así que, como veis, queda bastante este trabajo por hacer. Siguiente cuestión. Bien, tenemos el contexto regulatorio, hemos hablado de algunas ventajas de la inversión socialmente responsable, hemos visto que lo hacen mejor, tanto cuando el mercado va al alza como cuando el mercado va a la baja. ¿Qué productos tengo yo como inversor minorista para que parte de mis ahorros vayan, digamos, a financiar un mundo mejor? Pues bueno, los primeros serían los bonos ESG, creo que lo he comentado antes, aquí, ya sea un país o una compañía privada, recibe unos fondos que utiliza exclusivamente para financiar proyectos que van a tener un impacto positivo, bien sea a nivel medioambiental, si es un bono verde, o a nivel social, si es un bono social. Esto también va al alza, hemos visto como durante el primer semestre de 2020 la inversión en bonos sostenibles aumentó un 47% con respecto al mismo periodo del año anterior, y más del doble del valor registrado durante el primer semestre de 2018, que es una barbaridad, y por supuesto el más popular es el bono verde. ¿Qué es lo que pasa? Que con la irrupción de la pandemia ha empezado a haber también un incremento significativo de lo que es el bono social, es decir, que ya no solo sea en la parte medioambiental, sino que tenga un efecto positivo, por ejemplo, en las capas más desfavorecidas de la sociedad. Europa es el mayor mercado de bonos verdes, de hecho, de las emisiones totales de bonos verdes que hay, Europa pues prácticamente acumula la mitad, España fue hace poco noticia porque lanzó por primera vez un bono verde, tuvo muy buena acogida entre los inversores, fijaros, una demanda de 60.000 millones, y como veis en el subtitular, el objetivo de esa recaudación era para cometer inversiones en el transporte ferroviario eléctrico y otros proyectos medioambientales. Sé que muchos nos seguís desde el otro lado del Atlántico, Colombia ha dado también un paso importante en la emisión de bonos verdes, Estados Unidos hará lo propio, aquí hay otros países pues como Bélgica, Irlanda, Francia, que ya lo están haciendo y yo creo que esto es una tendencia que va a ir al alza. La verdad es que estos bonos están bien porque los emiten países, por lo tanto, el riesgo es más bajo, habrá que tener en cuenta la calificación crediticia de cada país, pero a veces remuneran incluso más que los propios bonos tradicionales. Entonces, si andas buscando más rentabilidad y que tu dinero tenga un impacto positivo en la sociedad, yo creo que pueden ser incluso una alternativa mejor para ese inversor conservador que simplemente una letra del tesoro o un bono del país, digamos, tradicional, lo que hemos conocido toda la vida, bien en los mercados monetarios o en los mercados de renta fija a largo plazo. ¿Cuál es el problema? Que los bonos verdes tienen un nominal muy elevado, es decir, es difícil que nosotros, los que estamos en este seminario, podamos comprar un bono verde. ¿Por qué? Porque igual un bono verde cuesta 100.000 euros o 100.000 dólares. No todo el mundo tiene 100.000 euros o 100.000 dólares para comprar un bono y aunque los tuvieses, solo tendrías un bono en tu cartera. Por lo tanto, si el emisor de ese bono, imaginaros que es una empresa privada, quiebra, tú perderías la totalidad de tu inversión. Es decir, necesitarías mucho más capital para hacerte una cartera diversificada de diferentes emisiones de deuda. Como esto es difícil, para el inversor minorista lo que podemos hacer es acceder a fondos de inversión especializados en renta fija. Es decir, todos los que estamos aquí en el seminario, cada uno con nuestra situación económica financiera, pues yo pongo 1.000 euros, Rocibel pone 1.000 euros, Hugo pone 1.000 euros, Juliana pone 1.000 euros, es decir, vamos poniendo entre todos dinero y compramos muchos bonos verdes de diferentes empresas o diferentes países. Eso es lo que hace un fondo de inversión. Así que hoy en día sin tener grandes cantidades de dinero a través de un fondo de inversión especializado en la inversión en bonos verdes podemos tener una exposición directa a este tipo de emisiones y que nuestro dinero sea más o sea menos vaya a parar a emisiones que tienen un objetivo bien medioambiental con un impacto positivo para el medioambiente o bien un impacto positivo a nivel social. Para que veáis un ejemplo pues he seleccionado un fondo cualquiera es un fondo que gestiona National Netherland que es una gestora holandesa el fondo ya veis que se llama Bono Verde directamente. Si vemos los objetivos y política de inversión del fondo ya nos dice este producto se clasifica como un producto financiero con un objeto de inversión sostenible conforme a lo descrito en el artículo 9 del reglamento SFDR que comentábamos antes. Esto es importante para evitar publicidad engañosa. Lo repetiré más veces a lo largo de la presentación. Es importante antes de contratar un producto que veáis en la sección de datos fundamentales para el inversor en esta sección de objetivos y política de inversión que cumple al menos con el artículo 8 o con el artículo 9 de ese reglamento SFDR. Y bueno, os dice que el fondo invierte predominantemente en bonos verdes. Este es un fondo que no tiene mucho de vida se lanzó en 2018 lleva tres años cotizando y bueno, es un fondo lógicamente muy conservador no dejan de ser bonos y generalmente emitidos por países con alta calificación crediticia así que no podemos esperar grandes rentabilidades pero la verdad es que la rentabilidad anualizada tres años no ha estado mal para un inversor conservador en torno a un 3%. Yo creo que si al final tu objetivo es preservar el capital simplemente de la inflación y obtener algo más pues bueno, este fondo habría cumplido sobradamente con el objetivo en los últimos tiempos. ¿Qué es lo bonito de este tipo de bonos verdes que compramos a través de fondos? Pues que de alguna forma podemos medir el impacto que tiene en el planeta nuestras inversiones. Lo más normal es que el fondo os informe de ese impacto real que está teniendo el fondo en el mundo al haber comprado esas emisiones de deuda o esos bonos verdes. Por ejemplo, os puede venir indicado en términos de emisiones de carbono pues a nivel de huella de carbono por ejemplo este fondo contribuye a que haya un 13% de emisiones con relación al índice de referencia y lo podéis encontrar de forma más asequible que lo entendamos todos lo veamos mejor fijaros es la emisión equivalente a 4 hogares o 14 viajes en coche alrededor del mundo dices oye pues con respecto a mi índice de referencia que será un índice socialmente responsable que ya contribuirá enormemente a reducir las emisiones de dióxido de carbono mi índice es eso y además un 13% menos que lo que da el índice de referencia en términos de residuos en uso de agua pues fijaros el fondo este contribuye a un 28% menos comparado con el índice de referencia que equivale al uso de agua en 67 hogares o 116.874 duchas esto yo creo que es bonito ver que al final tu dinero más allá de para tratar de generar una rentabilidad positiva contribuye a hacer algo positivo en el planeta podéis analizar también la exposición por rating este ya veis que es un fondo bastante conservador a partir de aquí es lo que se considerarían bonos de alta calificación crediticia pues bueno ya veis que prácticamente el 90% del fondo solo invierte en bonos verdes pero de muy alta calificación crediticia es decir que hay menores probabilidades de que quiebre el emisor o que se produzcan retrasos en los pagos de los cupones y también es importante ojear quiénes son los principales emisores no solo su calificación crediticia sino quién está detrás de esas emisiones de bonos aquí veis que en este caso hay bonos del reino de Bélgica del gobierno de Holanda hay bonos irlandeses fijaros aparecen ya empresas pues como el BBVA que seguro que lo conocéis que es un banco español pues que también tiene una emisión de bonos verdes esto es importante porque como sois vosotros los que decidís a quién le dais vuestro dinero el fondo puede invertir en bonos verdes puede cumplir con ese artículo 8 o ese artículo 9 del reglamento SFDR pero que cuando vosotros comprobéis la lista de emisores haya algún país por ejemplo que no os guste es decir puede haber un país que no sea respetuoso con los derechos humanos o los derechos de las mujeres que haya invertido un bono verde para tener un impacto positivo en el medio ambiente lo cual está muy bien pero vosotros sois libres de decir no, no, no yo si hay emisiones de ese país a mí por muy ecológico que quiera ser o que quiera hacer una transición hacia una descarbonización de la economía a mí me da igual yo no quiero financiar a ese país pues porque tengo un conflicto moral porque es un país que luego aunque intente ser muy ecológico no respeta los derechos humanos eso creo que es importante que lo veáis en un fondo que acudáis a los emisores y decir vale es un fondo socialmente responsable cumple con ese artículo 8 o ese artículo 9 del reglamento SFDR y dentro de los emisores que hay no tengo ningún tipo de conflicto moral con ninguno yo creo que se ayuda a que al final digamos la inversión pues sea más segura no desde el punto de vista de la rentabilidad sino que vosotros os sintáis bien consigo mismos con lo que estáis haciendo con vuestro dinero igual que supongo pues que si valoráis un proyecto humanitario o colaborar con la ONG pues no lo hacéis tanto pues por si tiene una ventaja fiscal sino decir oye me siento a gusto que mi dinero vaya a esta ONG o con lo que estoy haciendo pues con los fondos de bonos verdes o sociales pasa exactamente igual tenéis que mirar quienes son los emisores la otra parte sería invertir en acciones de compañías que tienen un impacto positivo en el planeta no solo tienen por qué ser pues por ejemplo empresas vinculadas al sector de las energías renovables puede haber otras grandes compañías incluso tecnológicas que hacen muchas medidas encaminadas a tener un impacto positivo bien en el medio ambiente bien en términos sociales y que luego además son empresas muy transparentes en métricas de gobierno corporativo bueno vosotros como inversores minoristas podéis ir buscando acciones que sean más socialmente responsables que otras para incorporar la cartera esto es más fácil que comprar un bono verde al final yo creo que comprar acciones es bastante accesible a todo el mundo con independencia del capital inicial ahora bien otra solución mucha más práctica y que nos da una mayor diversificación y que hacen el trabajo por nosotros porque va a haber un gestor analizando el mercado para encontrar esas empresas socialmente responsables es hacer lo mismo que hemos hecho con los bonos con un fondo de renta fija pero con un fondo de renta variable existen ya en el mercado desde hace tiempo fondos de renta variable con mandato de inversión SG el grueso de los valores que van a componer la cartera de ese fondo cumplen con esos criterios medioambientales sociales y de gobierno corporativo tenemos que tener cuidado igual que en el caso de los fondos de renta fija para evitar la publicidad engañosa es importante leer el documento de datos fundamentales para el inversor en ese documento de datos fundamentales en la sección objetivo y política de inversión tenemos que ver si no es en la primera en la segunda línea esta frase esta institución de inversión colectiva aplica criterios ESG en su política de inversión esa es la prueba de que el fondo tiene un mandato de inversión socialmente responsable hay mucha popularidad con los fondos SG de renta variable ya veis que tanto a nivel de volumen de activos como de número de fondos está creciendo exponencialmente en los últimos años pero todavía queda mucho por hacer GFK elaboró una encuesta y el 65% de los encuestados afirmaba que su entidad no le había ofrecido un producto sostenible es decir aquí ya el sector financiero tanto bancos como empresas de asesoramiento financiero independientes asesores tienen que empezar a hablar a sus clientes de que existe una alternativa de inversión socialmente responsable y bueno veis como el 85% de los clientes constataban que su asesor no le había preguntado sobre sus preferencias en sostenibilidad con este nuevo reglamento SFDR se va a exigir a los asesores financieros que le pregunten al cliente por sus preferencias y decirle oye que sepas que existe la inversión sostenible no sé si a ti es algo que te pueda interesar más que la inversión tradicional o lo quieres combinar pero por lo menos que sepas que existe y hay productos a los que puedes acceder y aquí en este gráfico de tarta bueno tenéis un dato preocupante fijaros solo el 45% sabe que existen productos de inversión sostenible es decir más de la mitad de las personas todavía no sabe que con su dinero puede hacer algo positivo por la sociedad y en el caso de las mujeres apenas el 40% o sea que yo creo que todavía falta mucho por hacer a nivel de divulgación pues seminarios como el que estamos haciendo hoy pero también más implicación por parte de las entidades financieras bancos y asesores para que esto llegue al mayor número de personas posibles y ya para terminar vamos a ver cómo invertir de forma muy sencilla y muy resumida con criterios SG mirad para mí y supongo que para cualquier gestora de fondos de inversión existen ahora mismo tres grandes tendencias de largo plazo la primera y es innegable es la tecnología todo lo que tenga que ver con empresas fintech telemedicina toda esa parte de conectividad y 5G la digitalización imparable a la que están asistiendo todas las empresas semiconductores eso es una mega tendencia de inversión y va a seguir dando que hablar en el futuro hay otra que es los cambios sociodemográficos esto en que se traduce en que cada vez somos más personas habitando el planeta tierra y además como mejora nuestra calidad de vida vivimos más por lo tanto va a haber muchos flujos de capitales que vayan a nuevas formas de urbanización todo lo que tenga que ver con nuevos hábitos de consumo hábitos de vida saludables y la última gran mega tendencia va a ser la sostenibilidad impulsada impulsada principalmente por los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU una mejor gestión de los recursos naturales hemos visto en ese mapa como para 2040 algunos países como España iban a tener problemas de suministro de agua todo lo que tiene que ver con el estrés hídrico cambio climático transición energética es decir que todas las empresas que estén bien posicionadas aquí van a ser las potenciales ganadoras el día de mañana hay ya instituciones u organismos que inviertan con criterios ESG pues sí y uno muy grande que tiene miles y miles y miles y miles de millones bajo gestión es el fondo de pensiones de Noruega fijaros el fondo de pensiones de Noruega tiene ahí digamos un pequeño conflicto de interés Noruega es un país rico en petróleo e invierte esa riqueza generada por el petróleo en los mercados financieros parte en renta variable parte en renta fija claro esto es un poco polémico porque es tú tienes una actividad que coincidiremos no es la más respetuosa con el medio ambiente pero por lo menos luego a la hora de invertir Noruega invierte el fondo de pensiones de Noruega invierte con criterios ESG y de hecho en su fondo hay varias exclusiones como son las compañías armamentísticas tabaqueras y las productoras de carbón es más el propio fondo de pensiones de Noruega cuenta con un consejo ético que vigila que todas las inversiones estén alineadas con los principios que establece el propio gobierno de Noruega a través del ministerio de finanzas y que vayan en línea también con el pacto mundial de las naciones unidas y las directrices de la OCDE es decir ya hay fondos de pensiones que llevan tiempo aprovechándose de esta mega tendencia a largo plazo que es la sostenibilidad ahora bien nosotros no somos el fondo de pensiones de Noruega como inversores minoristas que herramientas tenemos para entre los miles y miles y miles y miles de fondos de inversión que hay en el mundo encontrar aquellos que sean socialmente responsables pues una primera página que yo os recomiendo es esta de Morningstar seguro que conocéis la compañía está muy bien la página la tenéis tanto en inglés como en español y tiene una base de datos de las mejores a nivel de fondos de inversión si buscáis cualquier fondo en Morningstar vais a tener un análisis muy detallado y Morningstar tiene otra cosa buena y es que colabora o tiene asociada una empresa que se llama Sustain Analytics que lo que hace es tratar de cuantificar algo tan cualitativo como es la sostenibilidad de decir oye yo voy a intentar hacer un ranking dentro de que es difícil de ver que es más sostenible y que es menos sostenible y es este rating basado en globos los fondos más sostenibles son aquellos que tienen mayor número de globos siendo 5 la máxima puntuación los menos sostenibles son los que tienen menos globos pueden tener uno o incluso ninguno así que cuando analizáis un fondo ahora veremos algún ejemplo os vais a encontrar en la parte de abajo de la ficha algo así vais a ver el rating de sostenibilidad cuanto más globos menos riesgos ESG lo vais a ver de forma gráfica nos va a interesar que esté por debajo de la media es decir menos riesgos ESG esté asumiendo el fondo y lo vais a tener desglosado por categorías medio ambiente social y gobernanza cuanto más bajo sea el número mejor para nosotros pero así vais a poder ver cada uno de esas siglas ESG y también es importante esta parte Morningstar directamente mira si el fondo es sostenible según prospecto en este caso tendríamos un fondo que da la casualidad de que por las empresas que tienen cartera tienen el máximo rating de sostenibilidad pero no significa que sea un fondo socialmente responsable es decir en un determinado momento este fondo que por mandato no es socialmente responsable puede meter empresas digamos polémicas o que no son para nada respetuosas con el medio ambiente le bajará la puntuación ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? utilizar esto como filtro pero ver que en esta parte nos encontraríamos un yes o un sí es decir que el fondo es sostenible según prospecto os voy a dejar un enlace os lo paso por el chat del buscador que tiene Morningstar para encontrar fondos de inversión que se adecúen a lo que vosotros andáis buscando ¿qué es lo que podéis hacer? en el buscador dejarle indicado que en ese rating de sostenibilidad vosotros lo que queréis es que tenga cinco globos el fondo le podéis dejar indicado si queréis que sea un fondo de renta variable un fondo de renta fija un fondo mixto esto ya un poco en función de vuestras preferencias y vuestro perfil de riesgo como inversores y también el estilo de gestión si queréis que sea un fondo de gestión activa o un fondo de gestión pasiva ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? para los que no venís del ámbito financiero los fondos de gestión activa son más caros y son aquellos en los que hay un gestor con nombre y apellidos y un equipo de analistas con nombre y apellidos que tratan de buscar las mejores empresas socialmente responsables o las mejores emisiones de bonos verdes con el objetivo de batir a su índice de referencia es decir que si su índice de referencia sube un 10% un fondo de gestión activa lo que querrá es acabar el año por encima pues por ejemplo hacer un 15% tratar de obtener un diferencial a favor del partícipe del fondo claro para hacer esto hay que pagar a un equipo por lo tanto un fondo de gestión activa va a ser mucho más caro que un fondo de gestión pasiva ¿el fondo de gestión pasiva que es lo que hace? pues nada si hay un índice que incluye las 500 compañías más socialmente responsables de los Estados Unidos pues directamente dice vale pues yo hago un producto que replique ese índice donde ya están las 500 compañías más socialmente responsables de Estados Unidos y si tú te quieres beneficiar de eso pues pagarás unos costes muy pequeños en comparación con un fondo de gestión activa el fondo de gestión activa dirá yo de esas 500 compañías más socialmente responsables voy a tratar de seleccionar las 30 mejores y que a mejor precio coticen para tratar de hacerlo mejor ¿es mejor gestión activa o es mejor gestión pasiva? dependerá de vuestras preferencias al final yo creo que es poner todo un poco en contexto pero también que valoréis que un fondo de gestión activa tiene unos costes mucho más elevados que uno de gestión pasiva aquí tenéis algunos ejemplos de fondos de gestión activa este que gestiona Nordea ya veis pues que el objetivo es mitigar el riesgo climático y tenemos los cinco globos que le otorga Sustain Analytics importante vemos que el fondo es sostenible según prospecto y en cuanto a riesgos está por debajo de la media otro ejemplo de fondo que gestiona una gestora diferente que es PicTed pues parecido pero ya veis que por ejemplo tiene un menor rating de riesgo es más si comparamos cada una de estas variables veis como el fondo de PicTed está por debajo en todas por lo tanto esto nos ayuda salvo en gobernanza que bueno más o menos está a la par así que estos ratings nos ayuda adentro de que la sostenibilidad es algo que decíamos joder que es sostenible que no son factores muy cualitativos pues bueno tratar de cuantificarlo y aquí si podríamos concluir ¿no? pues que este fondo de PicTed puede ser ligeramente más socialmente responsable que este otro de Nordea de esta forma ¿qué es lo que podemos hacer? pues si tenemos miles y miles y miles de productos de inversión tratar de quedarnos con aquellos que sean socialmente responsables y dentro de ellos tratar de mirar cuáles son los más socialmente responsables dentro de la categoría e igual que tenemos fondos de gestión activa tenemos fondos de gestión pasiva que son mucho más barato otra vez tenemos los cinco globos el fondo sostenible según prospecto y ya veis que está por debajo de la media en cuanto a riesgos cuanto más se acerca a esta parte riesgo más bajo en términos ESG y aquí tenéis el desglose si accedemos a la ficha de este fondo que es de gestión pasiva dice busca replicar de la forma más precisa posible ese determinado índice y permite a los inversores beneficiarse de una exposición a valores de capitalización grande o mediana con rating ESG alto dentro del mercado de renta variable americana es decir el fondo no trata de seleccionar las mejores empresas de Wall Street en términos socialmente responsables sino que directamente es una selección de muchísimas compañías que cumplen con criterios ESG también importante a la hora de leer la ficha ya veis que señala que todas esas compañías involucradas en alcohol tabaco juegos de azar armas militares energía nuclear entretenimiento para adultos armas de fuego civiles carbón térmico organismos genéticamente modificados producción y reservas de petróleo gas y combustibles fósiles son excluidas que tú quieres tener un fondo de gestión pasiva a un bajo coste y asegurarte de que no estás invirtiendo en compañías de algunos de estos sectores pues hoy en día ya veis que se puede hacer y también es muy importante más allá de lo que os diga Morningstar aunque os diga que el fondo sostenible según prospecto corroborarlo con la información que brinda la propia gestora es decir si es un producto de Amundi yo podré descargarme el pdf de datos fundamentales para el inversor y lo primero que querré ver es esta frase de aquí el compartimento es un producto financiero que promueve entre otras las características SG en virtud de ese artículo 8 que hablábamos antes del reglamento SFDR es decir aquí ya nos queda la tranquilidad de vale esto no es greenwashing efectivamente cumple con ese artículo 8 del reglamento SFDR por detrás de esta gestora habrá un regulador que por detrás estará mirando que efectivamente cumple con la ley así que importante no solo quedarnos en Morningstar sino también corroborarlo con las propias fichas del producto que vayamos a contratar y ya para terminar ya sabéis que la presentación si me la pedís no tengo ningún problema en pasaroslo os dejo algunos artículos que recopilaba esta chica Elena Pisonero en un artículo que leí el pasado 30 de septiembre en LinkedIn que se titulaba medir para cambiar venía a hablar de esto lo de la sostenibilidad está muy bien pero si al final no hay una forma de cuantificarlo cómo vamos a ver que es socialmente responsable o no y al final del artículo dejaba a su vez otros artículos relacionados con lo que hemos estado hablando yo os he seleccionado algunos tampoco había mucho más creo que eran 4 o 5 pero bueno tenéis aquí de diferentes páginas pues está por ejemplo del Financial Times donde se habla de la laxitud en cuanto a métricas SG que es difícil al final determinar que es sostenible también el problema de dónde extraes los datos para ver que una compañía es socialmente responsable o no este otro también está muy bien son empresas que ya han comenzado a incluir métricas de impacto con relación a los stakeholders es decir a accionistas a clientes a proveedores brindarles no sólo la información financiera que parece lo que le interesa a todo el mundo sino información no financiera y cómo están gestionando esos riesgos SG y de hecho viene el listado de esas 50 compañías que ya están incluyendo esas métricas y por último este me parece el más interesante que son 10 cuestiones abiertas para la industria de gestión activos con mandatos SG entonces el autor del artículo va haciendo preguntas de ¿realmente los rating SG como el que hemos visto ahora son útiles? ¿Cómo defectiva es la función de auditoría? Es decir que haya empresas de auditoría externa que vayan y te den una certificación de realmente que tú eres una empresa que cumple con criterios SG la verdad están bastante bien os los dejo luego cuando tengáis la presentación pues podéis acceder a ellos y leerlos y nada para terminar lo que hemos visto recopilando un poco desde el principio gobiernos empresas pero también nosotros como particulares no le podemos dar la espalda a ese incremento de las emisiones de carbono ese problema de estrés hídrico pérdida de la biodiversidad degradación de los ecosistemas hemos visto como hay intenciones por parte de los países y por parte de las instituciones en los 90 la cumbre de río el protocolo de Kioto ahora es acuerdo de París es agenda 2030 de las Naciones Unidas ese reglamento es FDR pero veis que todavía queda bastante por hacer y que nosotros a nivel particular aunque no seamos un gobierno una empresa y no dispongamos de mucho capital si podemos contribuir con nuestro capital a la construcción de un mundo mejor mediante bonos verdes o acciones de compañías socialmente responsables o mucho más fácil y accesible a través de fondos de inversión con criterios SG y por último importante no dejarnos engañar o no dejarnos eso sí engañar con publicidad engañosa valga la redundancia todo ese greenwashing que hemos visto de empresas que no son socialmente responsables o fondos que no invierten con criterios socialmente responsables nos pueden intentar hacer pasar porque sí lo son y conforme se vaya siendo más estrictos en la taxonomía quedarán menos lagunas y cada vez será más fácil distinguir que socialmente responsable y que no y nada daros las gracias a todos por vuestra atención tenéis aquí mi correo electrónico me podéis pedir la presentación por favor los que seáis alumnos de finanzas del máster no hace falta que me escribáis a mi correo personal me podéis escribir al correo de siempre al de tutoríasfinanzas.es y nada pues estaré encantado de compartirla con vosotros espero que os haya resultado interesante y que bueno el día de mañana cuando vayáis a invertir pues que tengáis en cuenta estos criterios para contribuir a un mundo mejor así que nada muchas gracias a todos por haber venido a esta sesión en el día de la educación financiera no sé si tenéis alguna pregunta pero bueno cualquier duda cualquier cosa si no también me la podéis preguntar en el correo muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde gracias cuidaros mucho gracias a todos por favor y ¡Gracias!